¡Suscríbete al canal! 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 ¡ケlerco! ¡Suscríbete al canal! No, no, no vamos a ir a la otra vez. No, no vamos a ir a la otra vez, no vamos a ir a la otra vez. ¿Qué te salió? F***ng noob. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahh! 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 ¡Our escort drone is activated! ¡Our escort drone is activated! ¡He's activated, we're headed next time! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!